El ex ministro de gobierno del presidente Guillermo Lazo Mendoza, Francisco Jiménez, anunció hace pocos días que se separaba del movimiento creando oportunidades. Sobre eso y la coyuntura política nacional hablaremos ahora con el abogado Francisco Jiménez. Muy buenos días, bienvenido a UCSG Noticias. Francisco, le saluda Javier Méndez. Hola Javier, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, un gusto tenerlo aquí en UCSG Noticias. Gracias. Francisco, voy a decir tal cual, dijo usted hace pocos días en rueda de prensa, no he decidido abandonar, creo, sus decisiones y acciones nunca estuvieron a la altura de las circunstancias. ¿Cuándo se dio cuenta de esto, Francisco Jiménez? Le escuchamos. A ver, ¿cómo está? Buenos días. Mire, yo pienso que uno tiene que tener una cierta concepción del quehacer político en el país y yo tengo algunas ideas ahí muy firmes, sobre todo respecto del rol que deben tener los partidos. Siempre he pensado que un partido, sobre todo en la acción de gobierno, tiene que tener una cierta forma de organizarse, tiene que tener un contacto en el territorio, tiene que tener una manera de fortalecer a su propia organización, el trabajo de los presidentes provinciales, la manera en que se van decidiendo las cosas. Y me parece que en el caso del movimiento, pues eso no se pudo lograr por A o por B o por C motivo. Mientras yo estuve de ministro de gobierno, hice lo posible por incorporar a diferentes estamentos de la organización, de creo, en el proceso de desarrollo de políticas públicas del gobierno y en el proceso de toma de decisiones. Lo pude hacer parcialmente, pero lamentablemente cuando ya salí, muchos de ellos salieron. Por ejemplo, el gobernador de Guayas, la gobernadora de Loro, el gobernador de Tumurao, el gobernador de Cotopaxi, lamentablemente tuvieron que dejar su puesto. Y esto no se trata simplemente de que el gobierno se convierta en una agencia de empleo de los miembros del partido, pero sí que haya una necesaria coordinación entre uno y otro estamento para que se fortalezca un proceso de gobernabilidad. Entonces, lamentablemente, pues eso tuvo sus dificultades y al no haberse podido hacer, toda la acción de gobierno se terminó resintiendo y sobre todo el partido debilitando. Y si bien es cierto, un gobierno dura dos, tres, cuatro años, un partido está para perimizarse, o mejor dicho, para tratar de durar más en el tiempo. Para poder representar a su gente para los diferentes proyectos políticos. Entonces, creo que al yo constatar que eso ya no va a poder ser, pues tuve que tomar la decisión de dar un paso al costado. Ahora, Francisco, ¿qué se hizo bien en el actual gobierno y qué mal? Y digo sobre todo porque siempre su discurso fue de que creía firmemente en el proyecto político de Guillermo Lazo. Yo creo que hay tres cosas que hizo particularmente bien el gobierno. No las únicas, pero sí particularmente bien. Primero, el tema de la pandemia, que supo enfrentar un proceso de vacunación de manera muy eficiente. Segundo, el poner en orden la economía, sobre todo a nivel del presupuesto general del Estado, que pudo reducirse en un déficit importante. Y tercero, lo más importante para mí, porque participé directamente en eso, fue lo de las mesas de diálogo, que para mí fue un hecho histórico, un hito histórico en la manera de acercar el poder público, sobre todo a las organizaciones sociales y a los más desprotegidos, a los más desfavorecidos. Yo creo que eso es en todas las bases para un proceso diferente de política participativa desde el punto de vista de lo público y sobre todo para un acercamiento de esas políticas en territorio. Estas mesas de diálogo, Francisco, que ni eso pues lo ha considerado Henry Cucalón, actual ministro de Gobierno, porque habla de su paso por el ministerio como intrascendente. ¿Tan mal se llevaban con el actual ministro, Francisco? No, yo no me llevo mal con él. Yo le tengo aprecio, le tengo consideraciones. Espero que le vaya bien. Pero es una especie de ninguneo al trabajo realizado por Francisco Jiménez. Bueno, cada quien, yo creo que así como la selección de fútbol tiene 18 millones de técnicos, los que hacemos política también tenemos millones de personas que juzgan nuestra labor. Y yo creo que al final del día, más allá de los calificativos, es el pueblo ecuatoriano el que deberá decidir quién lo hizo bien y quién lo hizo mal. En este caso pienso que, como le digo, las mesas de diálogo representaron un hito histórico dentro del país, fuera del país. Lo llamaban al presidente desde Chile, desde otros países para que cuente un poco la experiencia de las mesas de diálogo. Y me parece que al final del día, eso es lo que termina haciendo la diferencia. Yo tuve la oportunidad de trabajar con muchas personas. He desempeñado siete cargos públicos desde hace 20 años que estoy en el servicio público. Y me parece que una de las cosas más importantes que nos ha dado más satisfacción poder llevar a cabo son las mesas. Primero, porque nadie pensaba que iban a salir adelante. Segundo, porque había gente que había sufrido el abandono, la desprotección. Y totalmente olvidadas por el Estado. Y eso cambió con mi gestión. Y tercero, porque logramos, junto y con el liderazgo del presidente, poder establecer un hito en materia de acercamiento del poder público a los más desposeídos. Me parece que son cosas que deben ser rescatadas, que seguramente serán valoradas con el tiempo, pero que hoy por hoy permiten ya sentar una nueva forma de hacer política y sobre todo de establecer un gran abanico de unidad. En este caso, desde el punto de vista social, el hecho que hoy en día, con tanto problema político que tenemos, no haya la gente salido a las calles, ni las organizaciones tampoco, ni los sectores indígenas tampoco, también habla bien de lo que se hizo en esa época. Ahora, Francisco, usted también ha dicho que sale del movimiento, creo, por la necesidad de tener instituciones que verdaderamente funcionen, pero que eso no es algo que se soluciona de la noche a la mañana con retórica barata. ¿Quién dentro del gobierno es el de la retórica barata, Francisco? Yo lo digo desde el punto de vista general, desde el punto de vista conceptual general. Creo que los asuntos no se solucionan de la noche a la mañana con argumentos. Porque cualquiera puede calificar o descalificar. Cualquiera puede decir que va a ser tal o cual cosa o no decirlo. Pienso que las acciones valen mucho más que los hechos. Y la organización del Estado o la organización del gobierno no es sencilla. Yo creo que ahí, por ejemplo, hay tres elementos que son sustanciales y que deben ser manejados. Por ejemplo, el tema de la gestión en los servicios públicos, particularmente la cuestión de las medicinas, de las células y de los pasaportes. La cuestión de la obra pública, que ahora he visto que ha habido un cambio en la cartera. Ojalá que ese cambio redunde en una gestión de obra pública mucho más eficiente y eficaz. Aunque quedan pocos meses, pero igual los suficientes para impulsar esa obra pública. Y pues tercero, buscar continuar con esas mesas de diálogo que me parece que es fundamental para la paz en el país. Aparte del tema más importante de todos, que debe ser solventado, y es el de la seguridad. No va a haber tranquilidad en el Ecuador si es que no se afronta con decisión, con capacidad y con decisiones continuadas, consistentes y coherentes en un plan perfectamente definido, la problemática de la seguridad. Ahora, Francisco Jiménez fue subsecretario de gobierno en el 2008, además de gobernador del Guayas, hasta el 2009 en el Correísmo. Candidato a la Asamblea por ruptura en el 2013. Candidato a la Alcaldía por Creo en el 2019. En el 2021, asambleísta ya por Creo. Y hasta hace pocos meses, pues, ministro de gobierno también por el movimiento Creo. ¿Hacia dónde apunta ahora Francisco Jiménez con este movimiento que usted lo ha calificado de centro, Acción? Bueno, nosotros queremos tener un movimiento, una organización política que efectivamente nos represente, que sea un lugar de participación democrática, que permita fortalecer una acción de gobierno, si es que en algún momento somos gobierno. Queremos hacer política para los años que vienen, pero sobre todo queremos dejar un legado en términos de cómo se deben hacer las cosas. Como usted bien dice, yo he estado, afiliaba dos organizaciones políticas. La una, ruptura, y dentro de la ruptura, pues, se tomaron algunas decisiones. Tuve ocho años afiliado ahí. Y la otra, en el movimiento Creo, he estado nueve años vinculado con la agrupación. Por lo tanto, son casi 17 años de trayectoria entre esas dos organizaciones. Hoy creo que es un momento bueno para poder trabajar en una organización política nueva que tenga muy claro cuál es la visión sobre la economía, que tenga muy claro cuál es la visión que se tiene sobre la tarea del Estado, sobre cosas importantes como la no discriminación, sobre el tema ambiental, o sobre el rol de las mujeres dentro de la administración del Estado y en general en la sociedad. Y creemos que la plataforma que hemos construido nos puede permitir buscar, impulsar esos objetivos que al final del día es lo más importante. En una organización política, lo más importante son los objetivos más que las personas. ¿Con quiénes se ha reunido ya este movimiento Acción? Se está creando ya un bloque propio, lo entiendo así. Y, pues, con este camino a la presidencia en agosto, ¿cuál es el apoyo y a qué candidato se está estudiando desde Acción ya? Bueno, nosotros estamos evaluando ahorita el tablero electoral. Creemos que es el momento de tratar de unificar las diferentes tendencias. Sería lo mejor para el país. Sin embargo, como somos un país heterogéneo, cada quien piensa que puede formular al país un proyecto político mucho más consistente. Vamos a tener unos 15 candidatos de lo que se ve hasta ahora, tal vez un poco más. Nosotros no creemos que la dispersión sea lo mejor. Obviamente que hay un bloque consolidado, que es el del correísmo. Hay otro bloque, por decirlo así, de se autodenominan outsiders, que son personas que sobre todo tienen un nombre que les permite con ese nombre y con esa fuerza poder incursionar en el escenario político. Y hay un tercer bloque que podría ser una tendencia de centro, de centro izquierda, que es la que está buscando agruparse para poder tener un solo candidato unificado dentro de la tendencia en estas elecciones. Nosotros identificamos esos tres bloques. Habrá que ver cuál es el que mejor representa los intereses del país y los 18 millones ecuatorianos. Y nosotros, por lo pronto, vamos a estar trabajando dentro de nuestra organización y poniendo en orden las cosas para tener una sólida participación en el 2025. Francisco, hay un solo partido, usted lo ha mencionado, un partido político compacto, fuerte, que es el correísmo. El resto está fragmentado. ¿Su partido no fragmenta aún más esto? ¿Y esto no es el precio político al fracaso en el gobierno de Guillermo Lazo? Yo creo que todavía al gobierno le quedan varios meses. Y por lo tanto, el legado del gobierno, la palabra final será hasta el último minuto del partido. Todavía quedan cuatro o cinco meses en los cuales el presidente tiene la posibilidad de acreditar una gestión fuerte, impulsada sobre los hitos que él ha dado forma durante estos meses. Y bueno, de ahí se pensará en lo siguiente. Porque como yo siempre digo, primero hay que pensar en las acciones como presidente que después en las gestiones como candidato. Eso desde un punto de vista. Desde el otro, si bien es cierto que es una nueva organización, una fragmentación no se produce por nombres o por membretes. Se produce por la incapacidad de unir a una tendencia, en este caso, por ejemplo, de centro, en o alrededor de objetivos programáticos. Y nosotros hemos planteado que toda agenda de unidad no debe empezar por los nombres, debe empezar por los objetivos que pretende aglutinar. En este caso, nosotros propusimos al país seis o siete objetivos que son importantes. Esperamos y vemos que haya, independientemente de las candidaturas, una respuesta a ese tipo de construcción. Y lo que buscamos es que se termine organizando una plataforma que sea suficientemente consistente para plantearle al país una alternativa. En todo caso, usted ha trabajado en dos gobiernos, pues, que bajo su mismo análisis ha sido un fracaso, ¿no? El correísmo y ahora, pues, también el gobierno de Guillermo Lazo. ¿Hay candidatura de Francisco Jiménez para el 2025, Francisco? Yo nunca califiqué de un fracaso al gobierno del presidente Lazo. Yo lo que dije es que el partido no había estado frente a lo que exigía las circunstancias. Y el gobierno, tal como lo he dicho hace un momento, ha tenido sus aciertos y, obviamente, también sus errores, porque toda obra humana es perfectible. Pero, en todo caso, no soy yo, ni usted, ni los que nos están oyendo, los únicos que vamos a juzgar esos aciertos o fracasos. ¿Serán los 18 millones ecuatorianos y sabe cuándo sucede eso? En las urnas. Ahí se verá si es que el gobierno finalmente pudo representar a los 18 millones ecuatorianos en un número importante o no. Respecto de mi caso, yo creo que uno debe estar dispuesto para servir desde donde se lo requiera, pero creo que nunca debe estar desesperado por ocupar un cargo público ni tampoco por ostentar una dignidad de representación. Creo que no hay que apresurar las cosas y creo que cualquier obsesión por estar al frente de una candidatura es un error. Creo que una candidatura hace sentido cuando hay un trabajo político detrás. En mi caso, nosotros, lo que hemos perseguido desde el movimiento Acción es buscar un acuerdo y una agenda de unidad con otras organizaciones políticas. Si esta se da ahora en estas elecciones, qué bien, se participará en la medida en que eso sirva para esa coyuntura. Muchas gracias. Si es que no se da, tampoco es un drama y se trabajará para las próximas elecciones. Muchas gracias, Francisco, por la entrevista. Pues da la invitación a una próxima ocasión. Muchas gracias a usted también y siempre un gusto poder compartir con ustedes. Hemos estado con el exministro de Gobierno de la presidencia de Guillermo Lazo, Francisco Jiménez.